Los derechos humanos no existen sin preservación. Varios grupos luchan por sus intereses y sus posiciones en relación a los sistemas sociales. Cada uno busca una epistemología relacionada con su grupo, para cambiar los dominantes, para adaptarse a sus especificidades. Pero rara vez o nunca, se preocupan por la obediencia a las leyes naturales. La prevención son acciones que tienen como objetivo reducir los riesgos futuros de acciones nocivas. Por ejemplo, si se cuida la naturaleza, entonces, hay un aumento en el sistema de agua tanto en el suelo como en el aire. Y así, las hojas, ramas y cualquier otra cosa, tienden a permanecer húmedas cuando están en la tierra. Esto hace extremadamente difícil que haya algún foco de incendio, ya que la concentración de agua en la región tiende a extinguirse. Incluso impide que se inicie cualquier sistema contra incendios. Pero la devastación tiende a reducir el sistema hídrico del medio ambiente. Y en este sistema seco, la acción del carbono reaccionando con el oxígeno, generando combustión, se ve extremadamente facilitada. Generando un gran campo de instalaciones para iniciar un incendio. Siempre es mejor prevenir que las consecuencias. Una vez que se producen las consecuencias, los daños suelen ser exorbitantes. Pero el coste de la prevención es extremadamente inferior. Esto se puede ver como ejemplo. En el sistema de salud, prevenir enfermedades es extremadamente más barato que resolver un problema de salud, como el cáncer. Tratar el cáncer es extremadamente costoso. Y el costo de prevenir el cáncer es mucho más económico. Lo mismo ocurre con la ecología. El problema es que el coste recae sobre las generaciones futuras. Y los hombres durante mucho tiempo devastan la naturaleza, eliminan reservas, viven una vida llena de lujos y despilfarros. Y con eso la gente disfruta de los placeres, pero los costos los pagarán, y ya los pagan los jóvenes. Por recibir el planeta gastado. Y todos los costes que son mucho más caros que la prevención recaerán sobre esta y las próximas generaciones. De esta manera, no hay derechos humanos sin prevención. Lo que se hace es buscar la destrucción del ser humano en las siguientes generaciones. Cuando faltan sistemas básicos, la ley determinada para la supervivencia, comienza a convertirse nuevamente en la ley del más fuerte. Por lo que los gobiernos tienden a volverse autoritarios para controlar a la población insatisfecha. Con esto se anulan las luchas, las guerras, y todos los conceptos de derechos humanos. Por la ley del más fuerte. Así, si un grupo busca sus derechos, pero no lucha por el derecho de la naturaleza, perderá los derechos adquiridos, ya que volverá a la ley del más fuerte. Ya que realmente no le importa el derecho de la naturaleza. Hola, nuestro vídeo ha finalizado, pero encontrarás muchas más noticias en nuestro canal de YouTube, BúscalaVerdade, y en nuestra web reformadoresdasaude.com. Novedades en vídeos y textos con diversos consejos sobre salud. Temas históricos, arqueológico, educativo, principios y virtudes, matemáticas y física, geografía y ciencia, metodologías y mucho más. Únete a nuestro canal y a nuestro sitio web y verás millones de temas tratados allí. No pierda tiempo. El conocimiento es poder. Te esperamos allí. Hasta luego.